Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero y te necesito siempre junto a mí No hagas caso de lo que te digan Si todo es mentira, piensa en nuestro amor Que no ves como son las cosas Quieres separarnos, no debes creer Nuestro amor, juntos para siempre Solo esto existe entre tú y yo Nuestro amor, juntos para siempre Solo esto existe entre tú y yo Desde el día en que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad deja ya De creer las cosas Que solo lastiman Tu corazón, nuestro amor Juntos para siempre Juntos para siempre Solo esto existe entre tú y yo Desde el día en que te miré Me enamoré Me enamoré Mi cariño y mi corazón Mi cariño y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes cuánto yo te quiero Tú no entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad deja ya De creer las cosas Que solo lastiman Que solo lastiman Tu corazón, nuestro amor Tu corazón, nuestro amor Juntos para siempre Juntos para siempre Juntos para siempre Solo esto existe entre tú y yo 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 Entre tú y yo